Con el inicio de las obras de la urbanización de lujo de Eich, se puso también la primera piedra simbólica de un nuevo tramo de corredor litoral en el Extraradio de Poniente. Los promotores construirán el trazado previsto en la unidad de ejecución que conectará las urbanizaciones Arroyo Vaquero Playa y Costa Natura. Este tramo tendrá 205 metros de longitud y atravesará una zona de abundante vegetación autóctona y anidaciones de diferentes tipos de ave. Por ello incorpora un estudio de protección de fauna y flora aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, además de áreas de descanso y eventos deportivos, sistema de iluminación indirecta a través de balizas y acceso a la playa adaptado para personas con movilidad reducida. Con esta actuación, la senda litoral que conectará toda la costa del término municipal contará ya con 13 kilómetros ejecutados de los 23 previstos en total.